Y ya al margen de eso Tampoco sé si voy a acceder al jugador Porque ahora va a salir yo a Mario O Harvey Lewis se me ha cedido Creo que voy a tener más minutos Debes probar cosas nuevas Tanto con la Roma como con el Sassuolo Sí, está claro Claro que sí A ver, pudieras pasar a algunos canteranos tuyos Pues sí Claro, ese es el problema Porque salen canteranos buenos Pero en el break No podrás contratar ojeadores de calidad Entonces los ojeadores no saldrán No puedes contratar ojeadores de calidad Por lo que los jugadores que te salgan en el final No serán tan buenos Varela ha subido de media Me parece bien Le voy a dejar este entrenamiento De falso revés para que suba a la finalización Porque está llegando mucho a zona de remate Varela En los últimos partidos que ha tenido La Fiorentina en 18ª posición Y después de esto el diálogo de guía, ¿verdad? Vamos a ver cómo vienen los jugadores del parón Pues los jugadores están perfectos Los jugadores están perfectos Voy a poner a Radu que creo que no ha jugado todavía hoy Voy a poner a Edmond Tapsova Lo voy a poner Por Skriniar que tiene más soltura En este momento 92, 93, 98 de soltura A ver si se lo voy a quitar Vamos a poner a Nicolo Varela 99, 97 de pay Vamos a poner a Guamanguituca Venga, así la Guamanguituca Que juegue que eche un ratito Pues Cerrado Tapsova Varela Guamanguituca Tampoco puedo hacer muchos más cambios Ya sabéis Parece partida contra la Fiorentina En 18ª posición En puestos de descenso El equipo El equipo viola Cuatro cambios he hecho, tío Hoy en simulación rápida Lo máximo que había hecho eran tres cambios Y había ganado todos Hago cuatro cambios Perdemos contra la Fiorentina Que está en descenso Davis expulsado Con roja directa en el 44 No sé qué ha hecho Davis Pero es que aún expulsado Hemos llegado más nosotros Hemos tenido más ocasiones nosotros Estamos contra... Qué mierda de juego, tío De verdad Simulación rápida, tío Es que no vale para nada No vale para nada La simulación rápida Pero es que no puedo hacer tampoco Es que hacer todos los partidos En simulación visual Parece demasiado A mí me parece demasiado Hacer todos los partidos Joder Simulación visual No sé, tío No sé No sé Cuando veo resultados así Partidos así Me aburro Me aburro el juego Tenemos ahora la partida Contrativo de Kiev Vamos a hacerlo en simulación visual Y ahí la cosa cambia completamente Y es que Es otro juego ¿Sabes? Otro juego completamente Es la simulación rápida No se tienen en cuenta las tácticas No se tienen en cuenta los lanzadores Por ejemplo Si te tenéis en cuenta Haciendo de los cambios la máquina Que Ya verás tú Ya verás tú Bueno Vamos al partido Y Y vamos a pagar Contra Dinamo de Kiev Toda la frustración Del empate contra la Roma Y la rota contra la Fiorentina Por favor Equipo Vamos a pagarla con Vamos a pagarlo con 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 Dinamo de Kiev No tengo nada en contra suya Pero Pero hay que calentarlos Sé que estoy haciendo cambios Pero vamos a ver Estamos en el partido que estamos Hablamos del Dinamo de Kiev Con todo respeto Hablamos del Dinamo de Kiev Así que creo que Podemos permitirnos estos cambios Tío Brozovic Es que no tenemos un sustituto De Marcelo Brozovic Creo que en el mercado de invierno Voy a tener que fichar Un sustituto de Brozovic Porque no tenemos un medio centro Defensivo ahí Puede jugar Llorente Pero si juega Llorente ahí Perdemos a Llorente De interior Hay que buscar un sustituto Hay que buscar un sustituto De Brozovic Brozovic va a jugar Va a jugar este partido Si es que no tengo cambios Para Brozovic Arriba Voy a convocar Que guau Y tú que anda cansado Bastante cansado Un poco a Martini Este o que Arribal Voy a convocar a Arribal Y ya veremos si le doy en un minuto Voy a convocar también a Kolarov Vale Y listo para enfrentar Al Dinamo de Kiev Circe Quédate en el centro Y desmárcate No te compliques mucho más Arriba Depay Quédate arriba Y Depay juega como referencia Berardi Desmárcate Desmárcate Y ha podido Defensivo básico Incluso no Baja a defender Te baja a defender No vamos a escatimar En esfuerzos defensivos Vale Listo Juega Circe en punta Vamos a decir Circe no es Messi No es Ibala Juega Berardi Que ha tenido dos buenos partidos Domenico Berardi Me ha gustado Juega Gastoni Que cuando ha jugado antes Junto con Tabsova Me ha ofrecido dudas Marcos Oriente es un cañón Y Dododo en el lateral derecho Espero que suba un poco menos Que Arriba Vamos al partido En X-PME Asano Vamos a enfrentar al Dinamo de Kiev Quinta Por nada De la fase de grupos de la Champions Sumamos nueve puntos Ese sustituto era Joao Mario Ya Por eso Ahora que Joao Mario Sala de la plantilla 35 millones de euros Por un jugador que no estaba jugando Pues Buscaremos un medio centro defensivo En el mercado A ver que se nos ofrece Quizá podríamos buscar Un medio centro defensivo Con el potencial Para ser titular Podríamos fichar uno De 84-85 de media Que sea titular De aquí a poco tiempo Porque Brozovic Encara la recta final De su carrera Vale Juega el Dinamo de Kiev No sé quiénes son los jugadores De Dinamo de Kiev Con eso lo digo Recupera a Brozovic Juega ahora Marcos Oriente Marcos abriendo para Memphis Depay Trae la veneraria Alfonso Davies Ahí Donde va Alfonso Davies Eriksen Eriksen Juega para Circe Circe que pierde la bola Intentando de cara Le tiramos de aquí A la espalda de Davies Cobra Cobra fácil Davies Y ahora es Alfonso Davies Para Marcos Oriente Este con Depay Deja para Alfonso Davies Centro del área Por el centro Va a llegar Cristian Eriksen A marcar El primer gol del partido Buen comienzo Jureo de Jong John Frenkie Frenkie de Jong No es Jugador para jugar ahí Messi Eriksen Estaba yendo para Berardi Pero el pase era demasiado largo Estaba a jugar El Dinamo de Kiev Recupera a Llorentes Memphis Depay Cargar balón a Brozovic Que abre para Davies Con Llorente Berardi Berardi con Depay Gol de Memphis Depay Ojo Berardi A Berardi Quiere darle libertad De movimientos Lo de tirar diagonales Yo todavía no he visto Que funciona demasiado bien La verdad es que no No sé No termino de entender Lo de tirar diagonales No termino de entender eso Pero Berardi Ahora ha aparecido Por la izquierda Y ha dado ese último pase Para Depay Llorente con Circe Circe Revuelve para Marcos Llorente 3 a 0 Minuto 30 De partido Bien Parece que se va a llevar Unos pocos aquí Todo el Shakhtar Ese equipo que tanto le gusta Sí, me encanta a mí el Shakhtar Soy aficionado del Shakhtar Donetsk Pues oye Ojalá llegue el Shakhtar A octavos Así por lo menos Podremos decir que Madrid Perdió contra un equipo Que bueno Pues ha llegado a octavos Y con suerte le toca Al rival fácil Y llega a cuartos Ojo cuidado Que ataca el tiramos aquí Vale, corta Bastoni Lo lleva ahora a Christian Eriksen Oriendo para Memphis Depay Depay Tiene que buscar el apoyo Atrás de Davies Davies con Marcos Llorente Dentro del área Atrás Brozovic Brozovic Devuelve a Eriksen Brozovic Marcos Llorente Busca a Circe Y Yosso a Circe Que hace el cuarto 4-0 4-0 El Dinamo de Kiev Que se está yendo calentito Para casa Muchísimo para casa Pues ahí lo tenemos Cuatro tiros Cuatro oportunidades Y cuatro goles Podemos decir Que hemos tenido suerte Porque hemos marcado Todo lo que hemos tirado Pero también podemos decir Que El partido Ha sido así Es que Estamos pasando por encima De Dinamo de Kiev Juega El Dinamo de Kiev Que intentará Que no le pintemos más La cara En la segunda parte Intentará Yo creo que lo consiga Vamos a ver Ataca por El sector derecho Por dentro Ojo se pasa atrás Ojo vamos a ver Dinamo de Kiev Que se anima Se anima Davis que sale mal Astoni que intenta Tapar eso Astoni no consigue Taparlo Y acaba salvando André Urana Porque ese tiro iba Para adentro Es Dodó ahora Tocando para Berardi Volve a Dodó Estás con Skriniar Con Dodó Brozovic Volve a Dodó Bueno que veréis En este con Brozovic Lleva el desmarque Circea Al final Pasa Llorente Llorente Que se lía Y ya pierde Ataca al Ataca al Dinamo de Kiev Esta vez por la izquierda El centro El pase era malísimo Han cortado a Skriniar Sale ahora Skriniar Al ataque Pase para Dodó El largo No va a llegar Se llega a esos balones Y yo que he estado No sé si he estado rápido Para hacer el cambio Tengo que confesar Que no sé si El cambio va a entrar A tiempo antes De saque de banda O no Voy a sacar a Brandon Williams Que no está jugando demasiado A mi Junior Traoré Me gustó Marcos Solente Anda cansado Voy a retrasar A Christian Eriksen Voy a retrasar Un poco a Christian Eriksen Y voy a sacar A A Met Junior Traoré Y por último Yo creo que voy a quitar A Depay Aunque no estoy demasiado cansado Pero creo que voy a quitar A Depay Por una cuestión de De que es un jugador titular De que este partido Está sentenciadísimo Y de darle De darle La oportunidad de salir A Harvey Elliot A Harvey le voy a decir Que se queda arriba Como referencia Como me gusta que juegue Y a Berardi Mira a Berardi Quédate arriba también Quédate arriba también Sí, total Ya a la altura Que estamos Traoré Tampoco te preocupes Demasiado de defender Berardi Berardi que apoye algo Pero estos tres Que se queden Casi arriba Todo el tiempo Bien puesto a Erics En el interior tío Si estamos ya aquí Estamos ya aquí Un poco de coño Para el centro Ficha un A y vencedor Hoy no voy a fichar A ningún medio Entonces Me podéis decir opciones Que cuando hagamos El próximo episodio Del Inter No me voy a acordar Ha tirado al palo No sé qué ha sido El 89 Supriana Ha tirado el remate Al palo Eh, ¿qué hacéis tío? ¿Dónde está el lateral? ¿Qué está haciendo Brandon Williams ahí arriba? No sé Por el centro Casi llega Harvey Elliot Juega Brozovic Con Eeeh Junior Traoré El pase Para Harvey Elliot Demasiado largo Car de puerta Dinamo de equipo El próximo episodio Ya seguramente Si nos metamos En el mercado de invierno Y ahí así Me haremos Lo del medio Centro defensivo Pero ahora Es un poco Un poco tontería Verardi con Eriksen Este es Brandon Williams De nuevo Verardi Abre para Circe De nuevo para Verardi Este es Eriksen A Ben Junior Traoré Mierde la bola Recupera Brozovic Circe Eriksen De nuevo Circe dentro Y habría perdido Balón Y parece que ese quinto gol No va a llegar Que la segunda partida Ha sido bastante más floja Que la primera Pero bueno Estaba ya decidido He hecho cambios He sacado a Jugadores que No estaban teniendo Demasiadas oportunidades Y oye No hay por qué negarlo La segunda parte Ha sido mala Pero después de un 4-0 En la primera Pues está un poco Tampoco me voy a preocupar Demasiado Si se debe preocupar El PSG Que ha perdido Contra el local De Moscú ¿Qué está haciendo El PSG, tío? Vamos a mirar La clasificación De la Champions No No Vamos a mirarla Antes De jugar el partido Contra el Bayern Joder lo que viene ahora Nápoles Lazio Bayern de Múnich Ojo a la rachita Que viene ahora Muy potente En la Serie A Con un partido Clave Contra la Lacho Que ahora mismo es líder Y que me saca 6 puntos De no ganar ese partido Ojo Ojo a la Serie A Cuito Este verano Evite la segunda temporada Del Inter retro O ya borraste el juego He borrado el juego Este año Pues igual ahí FIFA 11 retro ¿Qué año tocaría FIFA 11 retro? No sé si haremos No sé si haremos Un mundo carrera retro Si lo hacemos Pues Si lo hacemos En la FIFA 11 Si lo hacemos En la FIFA 11 Hay partido Contra el Nápoles De Gattuso Que no sé dónde está La clasificación Pero bueno Un equipo top Y sin duda Vamos a hacer En simulación visual El partido No juega El Foso Davis Sancionado Jugar hablando Williams Tal que hay que decirle Que se queda atrás Porque antes En salida del balón No estábamos sacando el balón Por el atreo izquierdo Porque no estaba Estaba de extremo Nápoles es Noveno Sustituido ya automáticamente Que ahora lo voy a cambiar Ya Vamos a Brandon Williams Pues entonces No voy a cambiar nada Vale Hay una semana Hasta el siguiente partido Nápoles Venimos a hacer rotaciones En la Champions Creo que aquí Tenemos que ir con todo Creo que aquí Hay que ir con todo A un partido top En esta serie Que Uff Regular Se está dando Se está dando Un poco difícil Más por mérito Del Alaccio Que por demérito nuestro Que tampoco Joder Que sumamos 30.79 Tampoco es Un desastre Lo que estamos haciendo Pero es que El Alaccio El Alaccio El Alaccio El Alaccio El Alaccio Incluso el Milan Creo que también está por delante Bueno Comienza la partida Contra el Nápoles Nápoles con Rubén Neves Con Tielemans Con Osinem Irvin Lozano Julio Dalí Salico Nosotros con Pablo Dybala Dentro del área Pablo Dybala Que se gira Y Meret Que salva El primer partido Ah Pues no Espérate Ha sido penalti Joder He visto que tardaba tanto Colocarse Que ha sido penalti Y no me he enterado Pero no Base Corner Va a poner Eriksen Llega nadie al remate Brandon Williams ahora Juega con Wijnaldum Asaf Balón para Messi Gol de Leo Messi Que transición más rápida Que Increíble Combinación rapidísima Y Gol de Leo Messi A pase de Asaf Pues 1-0 Empezamos ganando El partido contra el Nápoles Asaf Tocaderas para Jimenez Con Skriniar Llega medio para Brozovic Viendo para Leo Messi Con espacio Messi Deja para Eriksen Eriksen Yo creo que ahí No tenía tan claro El tiro Eriksen Además el pase Depay Para Brandon Williams Busca Brozovic Este con Vinaldo Vinaldo con Vivala Vivala con Christian Eriksen Dentro del área Se lía Y pierde Lozano Sale Fuera de banda Vivala Vinaldo con Eriksen Búscale a Messi Messi que se para Deja para Brozovic Este con Dybala Dentro del área Dybala 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 Creo que ha perdido ahí No estamos Siendo No estamos teniendo Determinación En esa zona del campo Vai que se va muy bien Del defensor Vai para Dybala Tiro rechazado por la defensa Que cada Brozovic Se le rechace Brozovic Atrás se le deja para Eriksen Rechaza la defensa otra vez Asaf Corner Corner Que va a poner Eriksen El primero ha llegado Después de segunda jugada Tras el corner otra vez No pone Eriksen en juego No llega nadie Y el Nápoles Que va a poder salir Que comodidad Vamos a presionar el ahí fuerte Ojo 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 Como ha salido Bueno Como han salido Los centrales de posición Primero Jiménez a la banda Y después Escriñán No sé dónde había salido Por suerte El Nápoles No ha llegado A terminar bien esa jugada Buena apertura ahora Para Eriksen Manda derecha Nunca pone en el centro Esto tiene que ser clarísimo Si no lo ponen Tiene que ser clarísimo Tío Si no siempre se para Retrocede Busca el paso atrás Ojo 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 que atacan Nápoles Brandon Williams Brandon Brandon No te enteras de nada Brandon Sale al centrocampista Al extremo No ha salido a cerrar Ha salido ahí a taparla Que no ponga el centro Tío Pero qué manera de defender Es esa tío A Brandon Williams Le hace falta Un curso Intensivo En fase Defensiva Pero no es problema De quedarse atrás Es problema De no saber defender No le han ganado La espalda Pero es que no estaba En su sitio Qué mal defendido Eso por Brandon Williams Le quejaba De la subida De Bueno es que Davis sube Pero La Serafe Es una locura Subiendo La Serafe Es una Para el jueves Y con esa Como Messi Para Vinaldo Brozovic Messi Pensiones rápidas Messi Abriendo para Depay Dentro del área Para que suba el defensor Depay que ponía al centro No va a llegar Dentro del pase Lo que sea Lo ha sacado la defensa Vamos a ver Brandon No le dejes otra vez espacio Para centrar Tampoco sigas ahí Vildoza Mira Corta Brozovic Balón para Depay Balón para Depay Que sube Sube la banda Va a llegar al área Y como siempre Se frena Y pasa atrás Brandon Williams Con Brozovic Este con Messi Messi filtra para Eriksen Eriksen dentro del área Va a buscar el disparo Sale alto Es corner Sí Había parado Para hacer cambios Voy a esperar Corner Poner más Va a jugar Christian Eriksen Nadie al remate Depay al rechace Pay que intentaba filtrar No sé para quién Es corner No Hora de juego Pero no voy a hacer Ahora sí Ahora sí voy a hacer Los cambios Ya de cara De cara a cuando Salga el balón Y bueno Ahí fuera Va a entrar Leo Messi en punta Varela Que está teniendo Muy buenos partidos En el medio Y a ver No voy a quitar A Brandon Williams Sí Mira Sé que el chaval Ha jugado poco Pero es que Ah no No voy a señalarlo De esa manera Hostia Me acabo de dar cuenta Que Tapsova puede jugar De medio centro defensivo Llevo media hora Diciendo que no tengo Sustituto para Brozovic Y tengo Tapsova En plantilla Lo peor es que Tampoco me habéis dicho Nada en el chat Después esto Lo verán en youtube Y dirán Tienes a Tapsova De medio centro defensivo Y yo diré Hostia Pues sí Sí tenía Sí tenía Sí tenía No sé qué hacer Con el último cambio La verdad No sé qué hacer Puedes sacar a Tapsova Puedes sacar a Tapsova Por Jiménez Por gastar el cambio La verdad Hago el cambio Por gastarlo Yo no he visto Claro que era Vinaldo Vinaldo no está mal Físicamente Y creo que tiene Un poco más de gol Que Marcos Gerente Bernardi Ahora con Brozovic Brozovic Para Varela Varela con Messi Messi con Bernardi Domenico Bernardi Salva Meret Me he dado cuenta Que no he cambiado Las instrucciones Y que voy a ponerlas así Libertad de movimientos Desmarcarse Messi queda Tener centro Desmárcate Es como estás Haciendo más año Y todo esto Listo Vale Va a ponerla esta vez Messi Porque Eriksen No está básicamente Parecía que le mataba Skriniar Pero no No ha terminado de No ha terminado de Contactar con el balón Creo Se dan 15 minutos Para intentar ganar esto Varela con Domenico Berardi Abre para Tapsova Ese es Vinaldo Vinaldo abre para Brandon Williams Tapsova Vinaldo Brozovic por dentro Brozovic al balón Para Messi Messi con Vinaldo Y salva Meret Está pesado Está pesadísimo Pesadísimo Tío No se nos puede escapar El partido No se nos puede escapar Este partido O Sinem Madre mía El pase de O Sinem Que le va aliando Messi Con Vinaldo Minuto 88 Juega con Berardi Abre para Depay Depay de primeras Es que se ha complicado Berardi con ese pase Más fácil jugar por dentro Tío Más fácil jugar por dentro Que esos balones Por arriba Que no llegan a nada Nunca Se va a acabar esto Increíble Tío Increíble Viva los junquillos Sin duda Que vivan los junquillos Tío Me ha llegado Una vez en Nápoles En todo el partido En una jugada En la que Brandon Williams No se ha enterado de nada Parecía Marcelo No, parecía Marcelo No, a Marcelo le ganó la espalda Siempre Brandon Williams Es que no se enteraba de nada No ha salido a tapar el centro Se ha quedado en el centro Solo esperando a que la pusiesen Y a que rematase solo Sin él Increíble Depp Brandon Williams Ya va a ser señalado del equipo Es que como no va a ser señalado del equipo Tío Y este partido Lo hemos empatado por su culpa Por su culpa Es porque Meret ha salvado dos o tres Tiene que decirlo Pero hemos hecho ocasiones Para ganar el partido De sobra Hemos hecho ocasiones Para ganar el partido De sobra Y en Nápoles no ha hecho nada Para ganarnos Ni para sacar un empate No ha hecho nada En Nápoles para sacar un empate Ha tenido una jugada Y ha estado muy mal defendida Por el lateral izquierdo Y listo Pues no se si ir dejando El directo por aquí Yo creo que vamos a ir cortando Por aquí Creo que vamos a ir cortando Por aquí Vamos a ver un momento El calendario Porque lo que nos viene En el siguiente episodio es Partido contra la Lacho Que es líder Y partido contra el Bayern de Múnich Y la Lacho Que me sacaba seis Ahora me saca ocho Porque la Lacho No pierde nunca La Lacho lleva trece victorias Y una derrota La Lacho Está haciendo una temporada irreal Como la que hizo Sassuolo La pasada temporada Pues igual Está haciendo una temporada Irreal Es que nosotros hemos Pinchado cinco partidos Tío Llevamos cuatro empates Pero claro Cuatro empates Roma Nápoles Sassuolo No sé contra qué ha sido Parma El Parma de simulación rápida El Sassuolo Que tiene un super equipo La Roma Que me ha empatado La Roma que siempre Me da problemas realmente Y en Nápoles Que ha tenido muchísima suerte Para empatarme Y después la derrota De la Fionetira También en simulación rápida Hemos pinchado cinco veces Tres en simulación visual Hay que decirlo Pero Pero inmerecida Completamente esta de Nápoles Inmerecida En fin Ya hablaremos de Brandon Williams Hablaremos de La Lazio Y de su temporada A ver A ver qué acaba pasando Y a ver Porque tiene pinta de que va a ser Campeón de invierno Aunque yo gane el partido Contra ellos Y veremos también Qué ocurre Contra el Bayern de Múnich Con esa Primera plaza De grupo de Champions En juego Estamos ya clasificados Pero queda hacerlo Como primeros Yo lo despido por aquí Espero que os haya gustado El directo Mañana Sábado Pues es probable Que haya directo también Y nada Nos vemos mañana Nos vemos mañana por aquí No sé qué hora ¿Vale? Estad atentos Si tenéis la campanita activada Pues Os avisar ahí Entre las cuatro y las seis Empezar el directo Así que nada más Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!